Estás escuchando a Inex Me saqué la venda de los ojos He jurado, tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias Están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad Siempre fui un juguete de tu propiedad Cuando te amé con tenura Si no eras para mí Cuando te amé con tenura Y no eras para mí Y no eras para mí Mentira, mentira No digas que me amas es mentira Mentira, mentira No digas que me amas es 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 mentira Mi corazón está desolado No digas que me amas es mentira 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 Ya la perdí, la tengo conmigo y no sé qué hacer Ya no vendrá otra vez a mi brazo como lo hizo ayer Mi corazón está desconsolado desde que se fue Aguanto más la ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desconsolado desde que se fue Aguanto más la ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vengas a mí Y ahora yo sufriendo esto Porque yo sé, ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vengas a mí Y ahora yo sufriendo esto Porque yo sé, ya la perdí No volverá, no vengas a mí No volverá, no volverá a mí Pensé que iba a morir de dolor por tu amor Pensaba que no iba a dejar de llorar yo por ti Me damos de apena informarte que no quieras ser Ahora yo veo, yo vivo y no es para ti No puede ser que en la vida tú eres feliz No sabes siquiera pensar lo que me pasa a mi Fue mucho cariño que mi corazón te brindó Y tú me dejaste suerte y sin compasión Que se arrepentirá y que un día volverá Tante llegará llorando mientras suplicamos a pedir perdón Que se arrepentirá y que un día volverá Tante llegará llorando mientras suplicamos a pedir perdón Y vamos bailando aquí desde Colombia Y cuando los presentes con las manitas arriba, las manitas arriba Esa palma, esa palma te sienta al kilo, esa palma, sigo Eh, 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 eh Lo Rosales Dómedricles, youngsters ummib accuracyones bonitos Y vamos a seguir bailando Yo viví un sueño, luego desperté Me quedé en silencio Una triste ría ni la más Que me hizo tanto mal Se fue pique el tiempo Me enseñó a olvidar No pensé que el sueño Era triste realidad Que me hizo tanto mal Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ella me dejó llorando Ella me dejó morir Ay, qué dolor, qué dolor mi amor Ay, qué dolor en mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor mi amor Ay, qué dolor en mi corazón Yo me dejó morir No sé, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Quiero que entiendas que te quiero tanto Quiero que sepas que por ti Quiero que sepas que por ti me muero Quiero que sepas que sin mi cariño Quiero que sepas que por ti me muero Que por ti me muero Mi corazón se siente ya tu dueño Quiero que sepas que por ti me muero Quiero que entiendas que te quiero tanto Quiero que sepas que por ti me muero Quiero que entiendas que soy mi cariño Y tanto amor que llevo a mi tan dentro Mi corazón se siente ya tu dueño Que me da pena cuando tú no estás Pero sorríe cuando tú me miras En el amor cuando no te duele He enamorado de ti Solo enamorado de ti He enamorado de ti Solo enamorado de ti Eh, enamorado de ti Solamente enamorado de ti Eh, enamorado de ti Solo enamorado de ti DJ Lex Solamente nomás Te equivocas y piensas que te rogaré Estoy seguro que cuando yo te olvidaré De mis ojos ya no habrá más llanto por ti Si alguna vez Te des cuenta como yo nadie te amará No me equivoco por pensar que tú llorarás Como tantas veces he llorado por ti Yo olvidaré Yo olvidaré Seré fuerte y de mis recuerdos Te dolaré Yo olvidaré Yo olvidaré Yo te olvidaré Te juro mujer Que esta vez Yo olvidaré Yo olvidaré Calibetro de Guadalurú Bueno y ahora vamos a empezar nuestra alegría 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 Yo estoy enamorado, yo estoy ilusionado El destino piso a tu lado, tu cariño es mi calor DJ Lex Hay que saber poder, hacer la vida, que ahora me tocan Tienes un beso que pese a tu lado, tu cariño es mi amor Hoy te arrepiento, te he dado cuenta Que es el amor, es una tuya defierta Es una tuya defierta Música Cuantas veces te hice sufrir, cuantas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento, porque con tus sentimientos Cuantas veces te hice sufrir, cuantas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento, porque con tus sentimientos Por tu cargo de amor, hoy me supo perder Música 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 DJ Lex Música 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 Ay, ay, amor, por ti muero, ay, ay, amor, no te vayas, ay, ay, amor, no me detes, ay, ay, amor, yo te quiero, ay, ay, amor, por ti muero. Y seguimos bailando con los carimenos de Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe.